¡Suscríbete al canal! Saludos a todos, no vamos a ser grande ni largo este video, es información importante sobre Virtual Minifar, como mucha gente ya lo sabe, como mucha gente se ha dado cuenta, en estos últimos días, en estos últimos dos días, hemos tenido retrasos, retrasos en los pagos, en los pagos de la plataforma Virtual Minifar. Yo tengo un retiro, acá lo vamos a ir a ver en la área de retiros, un retiro pendiente que hice en la compra de 30,000 GHS, tengo estos retiros en Processing. Este desde el día domingo 12 de la tarde que lo tenemos en Processing, ya lleva prácticamente 48 horas en efectuarse. Este también que tenemos, que lo hicimos hace poco, pero a mucha gente todos estos retiros se les han estado quedando en Processing y nos están haciendo los retiros en Virtual Minifar. Nos están haciendo los retiros, nosotros hemos ido al área de soporte, al área de soporte a enviar este tipo de correos, como el que pueden ver por aquí. Aquí le dejo escrito la preocupación de los retiros que no están llegando al área de soporte de Virtual Minifar, sin obtener ninguna respuesta satisfactoria. Directamente nos responde el correo, un bot, un correo que es un bot y nos dice pues que las cuentas nuevas van a pagar, que tal, 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 tal y cual. Es un correo de respuesta, el cual es automático, está automatizado y es una respuesta instantánea. Más sin embargo, les traigo buenas noticias a toda la gente, no nada más son malas noticias, sino que por ahí hemos, uno de nuestros amigos nos ha enviado una captura de pantalla en la cual le llegó el siguiente contestación por parte de la gente de Virtual Minifar. Ahí está, le contestaron y dice hola, disculpa, voy llegando de vacaciones y voy a checar esto. A este amigo que mandó, que recibió este correo por parte de Virtual Minifar, ya le empezaron a llegar sus retiros, entonces creemos y pensamos que próximamente se van a estar habilitando los retiros a toda la gente que tiene sus retiros en Procesing. Es una buena noticia, vamos a darle tiempo al tiempo y cualquier cosa, cualquier contratiempo que usted tenga con la plataforma Virtual Minifar, por favor hágale llegar esto a correo, venga aquí donde dice contacto y usted va a encontrar el correo directamente de la plataforma. Nosotros no somos soporte de Virtual Minifar, somos uno de los canales que más atentos y más estamos al pendiente de nuestra inversión y de la gente que arriesga junto con nosotros. En ese sentido, la gente que está referida con nosotros, que está apostando con nosotros, está muy bien informada. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas necesarias para podernos en contacto, como nuestros grupos de Telegram, nuestros grupos de WhatsApp, donde tratamos de estar informando a todas las personas. Y últimamente me han llegado personas a mi cuenta de WhatsApp preguntándome gente que no he conocido nunca, ni he tenido contacto alguno, ni hemos cruzado mensaje alguno, pero vienen y encuentran respuestas. Amablemente pues trata uno de responderles gente que no es ni referida de nosotros, pero vienen a encontrar respuestas en nosotros. Yo lo que les invito a todas ustedes personas es a que envíen, que vayan la ruta directa con soporte de Virtual Minifar y se pongan en contacto cualquier duda que tengan directamente con la plataforma. Y que también busquen a sus sponsors y traten de hacer equipo con ellos para que mínimo ustedes tengan el feedback necesario, el feedback que necesitan para tener la información necesaria y oportuna. De otra forma, pues vengan, regístrense, suscríbanse a este canal y por aquí estarán recibiendo lo más actual de Virtual Minifar. Noticias de última, última hora. Ha respondido la gente de Virtual Minifar. Dicen estar de fiestas y que duraron algunos días de vacaciones. Vamos a ver qué es lo que acontece. De repente algunos especulamos que todos estos retrasos eran por el exchange que se está creando, que se está formando. No sabemos la verdad cuánto vaya a durar la plataforma. Lo hemos mencionado en todos los videos que hemos hecho de este canal. Que estamos también, nosotros somos inversores, nosotros también estamos apostando y arriesgando nuestro dinero. Somos lo mismo que usted. No tenemos injerencia ninguna en las modificaciones, los retrasos, los pagos. No tenemos nosotros ningún tipo de injerencia en ese sentido. Si usted sale con ganancias, no es gracias a nosotros. Si usted sale en pérdidas, tampoco es gracias a nosotros. Es porque usted está entrando en un negocio de una plataforma de internet de alto riesgo. Y usted ya midió las consecuencias que puede tener con esta plataforma. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Entonces, dejo esto nada más. Esta contestación, esta es una captura de pantalla que me hicieron el favor, que es de una fuente muy viable. Donde dice que van a solucionar que vienen de vacaciones, que estuvieron un tiempo de vacaciones y que van a checar los inconvenientes que la página estuvo teniendo en estas últimas horas. Entonces, vamos a esperar. De hecho, ya están llegando algunos pagos. A la gente que todavía le deben pagos o está en Processing o en el estatus que estén, que todavía no le pagan, puede dejar el comentario debajo de este video. Al igual, si usted ya recibió su pago, también puede dejar el comentario. Es bueno tener esta interacción, este feedback en el cual nos estemos informando de qué es lo que está aconteciendo con la plataforma. Más noticias, si surge algo más y se regularizan los pagos, les traeremos otro video. Si siguen las demoras, también les vamos a traer otro video. Ah, ya por último, para terminar, este es el video que tengo pendiente por terminar. Tiene 25 minutos. Este lo hice el domingo haciendo el retiro, el retiro de los 2 millones, 2 millones 340, 340 mil satoshis. Por aquí vamos a verlo, miren, por acá está rapidísimo. Fue aquí les estuve enseñando el retiro y ahí está, miren, ahí se quedó en Processing. No apareció en los pagos ni nada de eso, pero se me quedó en Processing. Por aquí les enseñaba más o menos la estrategia que vamos a seguir con la adquisición, con el interés compuesto que estamos haciendo y todo eso. Espero ya terminar este video y poderlo subir por aquí por el canal. Lo verán próximamente. Es un video que lo dejé en pausa porque no se ha realizado ese retiro que hicimos. Bueno, estas son las noticias. Vamos a esperar. Les digo, hay que tener paciencia, un poquito de paciencia y ver si se regularizan las cosas en esta plataforma. Hasta luego. Chao.